Vamos a recibir hoy a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, me da mucho gusto. Vamos a platicar y a comer, vamos a tratar el tema de la transición, de la entrega, recepción, de la entrega, ponernos de acuerdo, la voy a invitar para ir juntos, no se va a apoderar a todo el país, pero algunas regiones, a ver si su agenda lo permite, porque tiene ella mucho trabajo, la conozco y sé que está ocupada haciendo ya… sus planes, y eso es muy bueno, un buen consejo o recomendación a todos los que triunfaron, es que sí, están cansados, porque fatiga, agota el proceso electoral, pero pues un fin de semana nada más, de descanso, sobre todo con la familia, no tanto tiempo y a trabajar, porque es importante planear. Hay un dicho de los asiáticos según el cual un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Ya si van a hacerse cargo de un gobierno, a ver, ¿cómo vamos a trabajar? el plan, ¿qué vamos a hacer?, ¿con cuántos recursos contamos?, ¿cuáles van a ser las prioridades?, porque hay muchas demandas, pero el que mucho abarca poco aprieta, hay que priorizar… creo que a las dos y media, ¿no?, ¿comida?, ¿sí?, dos y media, dos y media… ¿como están las vallas?, ¿como están las vallas?, ¿por dónde entraría la doctora? No sé yo eso ya… ¿no? No sé yo eso ya… ¿eh? Ah, sí, pero yo veo la forma para… ¿Un ingresamente? No, aquí ella es muy bienvenida, muy bienvenida. ¿Más, ¿hace corrido con ella aquí en Palacio Nacional? ¿Presidente? Vamos a comer y vamos a platicar, y lo que resulte, si ella tiene interés en que caminemos, caminemos. Es tan bello este palacio. ¿Se va a presentar el equipo de transición por parte del gobierno federal, presidente? ¿Se va a llevar a conocer el equipo de transición por parte del gobierno federal? No, 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 vamos a platicar y vamos a ver qué hacemos. Sí. Pues le voy a hacer, como les comentaba, esta invitación, a ver si podemos salir de la capital. Dependiendo de sus compromisos, de su agenda, y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Estamos viendo eso, estamos analizándolo. Yo creo que eso sí, hoy les podemos decir a dónde vamos a estar juntos y también seguramente de que ya inicia la transición y cómo se van a reunir los equipos. Pues, no sé si hoy, pero mañana o pasado. ¿Han estado en el final del encuentro, presidente? Ella va a decidir, Claudia, a mí me gustaría que ella sea la que exponga lo del encuentro. Yo me voy a sentir muy bien representado, porque además con ustedes yo me veo todos los días. Mañana me van a volver a preguntar sobre eso. Vamos a dejarlo. Gracias. Gracias.